Música 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 Desde el iglísimo gente de los montes vemos venir Ah, y esta gente fingir Moes, rolando, desde la fuente la reina con mucho cuidadito De no partirnos los pejitos Se nos ocurre parar en la venta a Cervantes Me encuentro con unas pandas muy mal vestidas Y como vengo tan guapo me dicen Hoy es mi día Niño, fíjate las flores, que en esta venta nunca has cantado Que aquí la gente entiende Sobre todo los de jurado Total Que no se me ofrenda nadie porque yo no he dicho nada Que me pegue o no me pegue Eso a mí me importa poco Que venimos a cantar porque estamos medio locos Locos por el carnaval De San Juan de Dios Locos por el carnaval De San Juan de Dios Locos por el carnaval Vaya banda de inocentes si le pusimos empeño A este típico tan típico y malagueño Pillamos el sombrerito, le pusimos los espejos Por si me quieres buscar que me veas de leo Y si me ves por las calles las flores tú no me quites No sea que salga una vispa que a ti te pique Y si cualquier día de estos se cruzan nuestro camino Te canto si me llenas la bota de vino ¡Palagueña tengo el alma! Bueno pues ahí está esa murga desde Carlinda Haciendo tipo de ahí con esos disfraces de verdiales Perfectamente, bueno con la indumentaria perfecta sin duda Que parece que vienen desde luego desde los voces Están para irse el día de lo inocente allí al puerto de la torre Que es donde realizan el festival este de las pandas Y ahí están, pues esa murga desde Carlinda Con Chema al frente Y con todas las personas que lo conforman Ahí en el escenario Ellos son los primeros que, bueno pues Encargados de abrir esta cuarta noche de semifinales Nos han interpretado su presentación Y lo que viene a continuación son sus dos pasos dobles Vamos a escuchar lo que tienen toda la gracia del mundo Vamos allá Vamos allá ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! No hay hombres! ¡Venga! ¡Vamos allá! No hay hombre, señores, vámonos. No hay hombre ni bien nacido, el que pega a una mujer. Lo decía una letrilla y qué verdad tuvo que ser. ¿Quién te ha dado a ti permiso para que maltrates a la elegida por compañera? No busques la culpable de tu no ser de borrachera. Que llegas a tu casa y acabas pegándole a ella. Eres un mal nacido, habías tenido que nacer mujer. ¿Qué me dice de tus niños? Que tengan que preguntar, tú que le has hecho a papá. Pa' que te quiera pegar, que sepan las mujeres, las pienso defender. Venimos de los montes y nos vestimos por los pies. Si fueras por derecho no maltrataría. Que mujer es tu madre y fue la que te parió un día. A ver si te acuerdas de la que te dio a ti la vía. ¡Sí! ¡No se puede apostar! ¡No se puede apostar! ¡Dale los campanos a Iorra! ¡Dale! 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 Vamos, alors. Ya está bien de comentarios, quieto el que lucha por esto. No son más buenos ni malos, pa' mí merecen todo el respeto. La ilusión de tanta gente, por los cuatro grupos que van de artista, se está perdiendo y se autoclasifica a ellos mismos de grupo puntero, cuando están demostrando tan solo que es el derrotero, diciendo vaya mierda, porque este año no van a salir, pues tuvimos carnavales con gente para cantar y se hizo preliminar. Y hasta tuvimos final, a los omnipotentes les quiero recordar, que a veces se demuestra mucho más con la humildad, se dejan el pelleo por los carnavales, y nadie les regala ningún premio a los chavales, porque es muy sencillo darle a la lengua si no se sale. Pues esos eran los dos pasodobles de esta pedazo de murga que nos viene desde Carlinda, cuyo director es José Manuel Corpas y también el autor de la música. El autor de la letra es la propia agrupación, y ahí están ellos haciendo tipo con esa pedazo de bandera enorme, que a más de uno le va a dar un susto esta noche, porque la manejan con cierto riesgo, de que a cualquiera le pueda pasar algo. El primero de los pasodobles se han dedicado al maltrato a las mujeres, una letra preciosa, sin duda alguna, y de la que hemos tenido posibilidad de escuchar alguna u otra en el carnaval de Málaga, y el siguiente de los pasodobles se lo han dedicado a lo que son las rivalidades, y los comentarios, y bueno, pues más de lo mismo de lo que ocurre en el carnaval de Málaga, que tanto entorpece, pues que el carnaval vaya mucho más rápido y con mucha más fuerza. Ellos van a interpretarnos ahora los dos cumples, enhorabuena a la gente de Carlinda, porque vaya pedazo de agrupación que tenemos en el escenario. Vaya, vaya, vaya con los metianos. Vamos allá. ¡Nos vamos a estar, señor Carlos! ¡Nos vamos a estar, señor Carlos! ¡Nos vamos a estar, señor Carlos! No salió un contrato, yo fui disgustado, en el país vasco, pero por dinero yo voy a tolado. En mi tabla montaron la carpa, mira que arte, y salió una panda de encapuchado que es pa' cagarse. Toqué por los montes, me escucharon, luego por comas, te lo fliparon, bailó la bandera y los hijos putras me la quemaron. Y yo le digo a la gente, porque no voy a salir, que bien suenan los platillos con lo que me gusta a mí. Espérate un momentito que te voy a tocar violín, anda que te va a dormir, con la mierda del violín. ¡Gracias! 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 ¡Miguel, no te sabe ninguna! ¿Ha faltado los ensayos? ¡Nunca te case! ¡Vámonos! ¡Nunca te case! ¡Nunca te case! ¡Porque va a engordar! Antes de casarme tenía un pipazo de metro sexual Siempre me compraba camiseta muy ajustada Y ahora me da igual compré la que compré, me quedé apegada Vemos descubierto ya el problema Y es que mi mujer no es lo que era La veo en la cama y salgo corriendo pa' la nevera Me decía a mí la gente ¡No salgas de ver diámen! Y yo le digo a la gente ¿Por qué no voy a salir? Que bien suenan los platillos con lo que me gusta a mí Espérate un momentito que te voy a tocar violín ¡Yay, yay, yay, yay! Anda que te va a dormir ¡Yay, yay, yay, yay! Con la mierda del violín ¡Yay, yay, 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 yay! Con la mierda del violín ¡Yay! Eso eran los dos cuplets de esta burga Vaya panda de inocentes Que nos viene desde Carlinda como ya saben ustedes El primero de dos cuplets dedicado Pues a, bueno, pues a una gira que intentaron hacer Que fueron al País Vasco cuando empezaron a cantar Y iba todo genial Pero ya cuando sacaron la bandera Pues se la quemaron y se acabó ahí el piclado Y le jodieron un poco el tema allí El País Vasco Que no me extrañaría que pudiera pasar eso realmente Vamos, no se pone a pensarlo Y tal y como está por allí y lo ánimo No sería nada ilógico que ocurriera Y el segundo de los cuplets Pues bueno, dedicado a la vida tan cómoda Que se lleva, o que lleva la gente cuando se casa Yo como no me he casado todavía por ahora Estocaréis madera Pues no lo sé Pero según dicen, pues uno se infla de comer Vamos Bueno, el Popurrí es lo que nos queda Atención a todos los detalles, ¿eh? Vamos a escucharlo ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Juaní, no toques tú solo, no Juaní, suelta ya el violín, no 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 no, tú viniste a la banda que tengo, yo creía que era mi amigo, empezaste a tocar de esa manera, y la banda decidía hacer conmigo. Para salir la banda, para salir la banda se necesita un sombrero de flores, un sombrero de flores, y un repetito ahí arriba, ahí arriba, y una pisa de toro que del compás, que del compás, que del compás. ¡Ay, te toca! ¡Ay, te toca! ¡Ay, te toca! ¡Ay, te toca! Púscate una banda que te quiera, porque dice que de una bola era, que no ve, parece un helicóptero moviendo la bandera, y tú verás que cualquier día, le saca un ojo a cualquiera. Esta noche hay una fiesta, vamos Juaní, pa' la fiesta, no toques el violín, o te charan de allí, porque esta fiesta es pastillera. Esta noche hay una fiesta, vamos Juaní, pa' la fiesta, no toques el violín, o te charan de allí, porque esta fiesta es pastillera. Un 28 de diciembre en San Cayetano, una banda traidora me quitó el premio, por qué razón, por qué razón, me ganó aquella banda con el repertorio copiado. Pa' mí que hasta el pandero estaba trucado, y hasta el de la bandera yo lo vi topado. ¡Ahhh! 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 Lo es, por eso no han ganado. He montado yo en mi casa, ventanas de clima alí. He montado yo en mi casa, para cuando yo la cierre, que nadie me escuche a mí. No se escucha con el clima, con el clima, con el clima, con el clima, clima alí. Y al jurado yo le voy a decir, por qué soy así, poemillas en latín. ¡Brones! Me está matando la jaqueja, será por el whisky que ayer me bebí, seguro que me dio garrafa, por el sal de la carpa yo le di así. Este whisky es de los malos, quisiera beberme el bueno, quisiera beberme el bueno, pero es que es mucho más caro. ¡Brones! Carta del rey a los reyes magos. Queridos reyes magos, quiero pedido para este año una lengua para mí, un secador para mi mujer, para mi yerno un violín, para mi niña un caballo y para otra una ligadura de trompa. ¡Brones! Al palacio real, al palacio real, con la banda a cantar, con la banda a cantar, arruinó la puerta y salió el mar y chalá. ¿El mar y chalá? ¿Qué hace pichar? Lo que me gusta de ti, es la posturita que tiene el bar de olín. Ya para un momentito, no quiero complicaciones, voy a explicar la cuarteta del jurado, el climalí y los brones. Si no hubiera climalí, se hubiera escuchado así. Contigo me parto el culo, con dos cojones, y yo te voy a regalar dos puertas de gambones. Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo, mi pi. Las cinco en la mañana fuimos a tomar una copa, vamos a un sitio con luces y encima un corazón. Me vino una mulata, me dijo, ven mi niño, dame cincuenta oriño, vamos a hacer amor. No, no es amor, lo que tú quieres es un revolcón. No, Juan, no suba tú solo. No, Juan, no subas sin mí. Partido de Verdiales Yo me hago una rabona Los magos del balón Partido de Verdiales En mi pueblo el pasacalle Las calles no tienen fin Llenas de curvas, suelo empedrado Y las cuestas son así Oh, sube tú Que esta cuesta pa' ti Sube tú Que yo me quedo aquí Desde los montes bajamos Como tú ya sabes Este grupo verdialero Te vino a cantar Más nació que por la calle Nos encontraremos Y a toda la gente decirle Yo quiero que nunca nunca te voy a apartar Vente con mi murga Que tú ya sabes Vente con mi murga Vas a flipar Vente con mi murga Pa' callelario Que esta pandilla de 15 colgados Vente con mi murga Que esta pandilla de 15 colgados Vente con mi murga Te vamos a enseñar Te vamos a enseñar Te vamos a enseñar Te vamos a enseñar Y a mí ¡Esto es! ¡Esto es! Vente con mi murga Que tú ya sabes Vente con mi murga ¡Vente con mi murga ¡Vente con mi murga! 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 ¡Gracias!